Durán 250 días en promedio en este país, los que perdemos son los empresarios y los trabajadores de México. Es el sector de la próxima generación, es el sector... Aquí estamos pidiendo la apertura de educación privada, redirigir la renta energética en áreas de oportunidad como podría ser el Cheirás. La educación, como ustedes saben, yo creo que reforzar la estructura de inteligencia de las autoridades fiscales y financieras es muy importante. La corresponsabilidad y coordinación que tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional y los mandos únicos estatales. El combate a los delitos del fuero común, otorgar facultades plenas de investigación proactiva y capacidades periciales a las policías especializadas. Y la reconstrucción del tejido social, una parte fundamental con programas de empleo, educación, en zonas de alta marginación y en las que se reproduce la delincuencia. Yo, otro de los grandes temas que es el Estado de Derecho, ustedes saben, el grado de impunidad que padecemos los mexicanos del 98%, hay incertidumbre jurídica, una economía informal que ya representa más del 12, casi el 12% del PIB. Aquí lo que queremos transitar es a un Estado que tenga justicia, que sea eficaz y expedita, que haya certidumbre jurídica y una sola economía, todos dentro de la ley. No como la que tenemos hoy, que tenemos economía criminal, economía informal y economía formal. Ahí estamos proponiendo la homologación de códigos y procedimientos penales, seguir con eso, autonomía y profesionalización de los ministerios públicos, temas, por ejemplo, convertir a las agencias de ministerios públicos en centros de atención a víctimas y fiscalías autónomas. En temas de derechos de propiedad, estamos pidiendo homologación e integración de todos los registros públicos de la propiedad y comercio con plataforma electrónica, sistema eficaz de protección a derechos de autor y propiedad intelectual. En cuanto a la certeza jurídica, los amparos, un mandato de rectificación expedita de leyes calificadas como inconstitucionales por la Suprema Corte. Por lo que sucede hoy es que la Suprema Corte declara leyes anticonstitucionales, inconstitucionales, perdón, y la Cámara se puede pasar ahí meses y años sin que haga los cambios correspondientes.